Bienvenidos a los titulares de la prensa. Enseguida les presento algunas de las informaciones más importantes que publica nuestra edición impresa de este 14 de septiembre. En medio de la crisis política, diputados del opositor partido revolucionario democrático presentaron un proyecto de ley para crear una asamblea constituyente paralela. Conozcan la sección de panorama de qué se trata esta propuesta y cuál sería su futuro en la Asamblea Nacional. El partido panameñista pierde a otro militante. El alcalde de Colón, Damaso García, saltó al oficialista Cambio Democrático, según él, para confirmar la alianza de gobierno. Este es el primer salto de un miembro del partido panameñista a Cambio Democrático después de la ruptura de la alianza de gobierno que se anunció el pasado 30 de agosto. El gigante mundial de Internet, Google, destruyó los datos personales de millones de holandeses, entre ellos cuentas bancarias, que obtuvo ilegalmente pinchadas gracias a los sistemas móviles de Google Street View. Holanda crea así un precedente internacional al ganar una batalla a la gran multinacional estadounidense en una cuestión tan sensible como la protección de datos personales. Y en los deportes, el equipo de béisbol de Panamá entra en la fase decisiva de su preparación para el Mundial. Los peloteros profesionales ya comienzan a unirse a los entrenamientos. Y ahora nos vamos con algo de farándula, pues la angoleña Leila López fue coronada ante miles de personas como la nueva embajadora de la belleza mundial en el Miss Universo 2011 realizado en Sao Paulo, Brasil. En Vivir Más busco un reportaje de todo lo que ocurrió en este certamen de belleza y las impresiones sobre la representante de Panamá, Cheldri Saez, que logró clasificar entre las 10 finalistas. Felicidades también al diseñador Moisés Andoya, cuyo traje ganó el primer lugar en el concurso de trajes de fantasía. Ya lo sabe, visite prensa.com, el sitio oficial de la prensa, el diario libre de Panamá.